Hola Manter Basket, os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos, bueno vamos con el último vídeo, la última entrega de los top por posiciones Vamos con los Pivot, que es el último que me he quedado, me he saltado ahí un día Y pues ya espero que el domingo tengamos el top 100 Veremos a ver porque no voy a estar en casa la gran parte del día y ya veremos si puedo hacerlo Pero en principio quiero el domingo tener el top 100, los 100 mejores jugadores de la NBA según mis criterios Visto la temporada pasada y para esta temporada por supuesto Entonces no me enrollo más y vamos a ver quiénes son esta temporada los mejores Pivot de la NBA Y aquí vamos como siempre con los 6 primeros del 15 al 10 Empezamos con Steven Adams que promedió el año pasado 10,9.9,2,3 asistencias en 26 minutos Es verdad que esos números para los minutos que juega no son nada malos Pero hay muchos que están por encima con los mismos criterios A día de hoy hay que tener en cuenta que, fijaos, entra un jugador al top 15 de los mejores por posición Jugando menos de 30 minutos Los Pivot no son las grandes referencias que fueron en antaño Y a día de hoy pues los que juegan más de 30 suelen ser un poquito más referencia O su equipo jugar un poquito más Big Ball, ¿no? del que juega la mayoría La mayoría ya sabéis que apuestan por el Small Ball Adams el año pasado lo tenía en el top 10 de los 15 mejores Pivot Era la posición número 10 en la suya y esta ha caído 5 hasta encontrárnoslo aquí en la posición La 14 tenemos a Bruk López que ha hecho una temporada un poquito peor que la anterior Pero en verdad que en playoff se salió El playoff estuvo a un nivel que nos recordaba al de los Nets De aquel Bruk López que era una referencia al star Estuvo muy bien en unos porcentajes tremendos Se hizo 16-17 puntos por partido La verdad es que fueron brutal Y aún así, bueno, sus minutos, sus porcentajes no están nada mal Es cierto que nunca ha sido un pivo reboteador Pero como veis en anotación no ha estado nada mal Y eso que no han sido los mejores porcentajes Aún así eso le ha dado para caer un par de puestos en este ranking El año pasado estaba en la posición número 12 En el número 13 tenemos a Miles Turner Miles Turner que el año pasado estaba en el 13 Y esta se mantiene en la 13 O sea, inalterable, ¿no? Sigue siendo lo mismo, haciendo lo mismo Y bueno, pues no podemos alabar nada más Sigue siendo un pivo que le cuestan los cambios Pero que tapona muy bien Es un buen defensor Puntos fáciles Además tiene esa alternativa del triple Le falta rebote Bueno, es lo mismo de los últimos años Jugando pues eso, 29 minutitos Por juventud nada más Lo normal es que vaya para arriba El problema es que hay otros con juventud también Que se han metido en la lista Como el que estáis viendo en el número 12 Este no estaba el año pasado Thomas Bryan fue un descubrimiento de los Wizards la pasada temporada Un jugador que yo creo que tiene futuro Que hay que verle, hay que seguirle Y hay que prestarle atención En solo 25 minutos 13 puntos, 7 rebotes, 1,8 asistencia De hecho, si miramos los de atrás Quitando los rebotes con respecto a Adams Que tampoco está tan tan lejos Si tenemos en cuenta que juega 2 minutos menos Y bueno, pues está por encima de todos Pite más, rebotea más Asiste casi también más Asiste más también Bueno, pues en general Bryan es un jugador que este año hay que verlo Siento que flojea defensivamente Pero por la vía ofensiva ha dado muchos puntos a los Wizards En el 11 tenemos a Clint Capella Que el año anterior lo tenía En el 9 ha caído un par de posiciones La verdad es que la mayoría de estos jugadores Estos pivots más tradicionales Que buscan el pick and roll Que no tienen gran generación por sí mismos Pues todos o casi todos Están cayendo poco a poco Con la aparición de nuevos pivots Pues más abajo en la lista Y Clint Capella es otro de ellos Además, como lo veis Estancado bastante en su juego Pese a los 33 minutazos No se dispersa del punto que mete Thomas Bryan Estamos hablando de que ha jugado 8 minutos más Que Thomas Bryan para meter Muy pocos puntos más En rebotes, si nos fuéramos a 30 y tantos minutos Bryan estaría prácticamente en 10 rebotes Y sinceramente no es una diferencia tan abismal Porque los rebotes tampoco son tan importantes Asiste más, abre cancha, no sé Yo creo que el futuro de los pivots como Capella No es tan bueno para la NBA Como la de otros como Bryan Yo creo que son jugadores más perfil nuevo Y el último que he puesto es André Dramon El protagonista de nuestra miniatura De nuestro layout, nuestro diseño Que, bueno, pues como veis numéricamente Está muy por encima de los demás En avanzadas también Y bueno, está ahí porque es un jugador que Pues va a estar en los Cups Y tenemos pocas esperanzas ya en él Ha perdido con el tiempo todas las esperanzas que teníamos El resto Los 5 siguientes hasta el top 5 Tenemos a Yusuf Nurkid El año pasado pues estuvo en una posición Que no estuvo Porque estaba lesionado Sabíamos que no iba a aparecer hasta prácticamente final de temporada Solo jugó 8 partidos Esto 17,6 y 10,3 son de 8 partidos Entonces es cierto que yo creo que va a mantener Más o menos estos números Que va a estar ahí Y que va a tener muchos minutos De hecho ahí los tenemos los 32 minutos que le dieron ya el año pasado Es un jugador que prácticamente casi siempre ha jugado a menores de 30 Así que creemos que va a ser Uno de los jugadores más importantes de la liga En cuanto a su posición, ¿no? Es inteligente, defiende bien, da asistencias Abre canchas y hace falta Hace de todo a Nurkid El número 8 El gran ignorado, ¿no? Balanchunas 15, 11, 2 en 26 minutos O sea, muchos mejores números que Steven Adams Que todos estos, vaya, básicamente Que los de la lista anterior Cuando lo mismo que ellos Y siendo referente total En avanzadas es tremendo Los números que ha marcado Balanchunas Y hay que decir también Que fue fundamental En que Memphis casi se metiera en el playoff O sea, se pusieron muchos focos En Jamoran Y en Jackson En los que son las futuras estrellas del equipo Pero Balanchunas fue clave De hecho, posiblemente el que más Incluso, ¿eh? Jugando solo 26 minutos Entonces, pues se ha metido en esta lista Porque yo creo que va a ser Lo mismo que va a... Que hizo ya De hecho, Balanchunas estaba también En la lista del año pasado Y estaba en la posición 15 De los que llevamos hasta ahora Se han salido De André Jordan Que el año pasado fue decepcionante Siendo que este año Pues va a ser más importante Y también su equipo va a ser más importante Pero sigue siendo un jugador Que incluso me parece más limitado Que los de... Que los más de la lista En Canter también se ha salido Año muy flojo en los Celtis Y va a ser suplente de Nurkis Salvo que se lesione Volveremos otra vez a ver un Nurkis GT for Canter flojete flojete De André Aito La posición número 7 El año pasado estaba la posición 8 Sube 1, ¿vale? Numéricamente ha subido Ha mejorado todos sus números Este año se espera otra mejora más Bueno, la juventud va escalando Y lo lógico es que De André Aito El año que viene O el otro Ya esté top 5 Top 4 Aspira a ser élite de la liga En cuanto a la posición de Pivot Que por eso también fue el Picuno Del draft de Luka Doncic Se dice pronto En el número 7 tenía a Dramu El año pasado Así Eso Ha subido un puntecito Y encima le ha quitado a Dramu En el puesto El número 6 Vana de Bayo Aparece de golpe Bueno, ha sido una de las grandes revelaciones El año pasado estaba en 8 puntos Era suplente No tenía tanta importancia Los que ya le seguíamos De hace mucho más tiempo De hecho yo tengo Tweet hablando de él Cuando La Summer League Y demás Pues Sabíamos que esto podía pasar Es un jugador muy moderno Que podía aspirar a jugar De 4 y de 5 Que defiende muchas posiciones Pues se ha metido directamente Entre los mejores pivots de la NBA Pero todavía le falta Todavía le faltan cositas Y el equipo Por mucho ganar de Bayo que tenga Sin Jimmy Valdez Sin Corandraghi Está muy sano Sin el crecimiento De la aparición de Tyler Herro O Hendrick Nahn El equipo no hubiera Ha sido mucho más bloque Que dependencia de Van a de Bayo De hecho lo hemos visto también En las finales Que incluso ganaron partidos Sin Van Tirando de una épica Tremenda Con el señor Jimmy Valdez Pero Jimmy Valdez Era la estrella del equipo Entonces Van se mete ahí Pero todavía le falta Hay que ver La proyección Hasta donde nos llega Porque los números Pues no les da todavía Para tanto Le da Desde luego no le da Para superar a Busevich Busevich yo lo querría En Boston Celtic 20 puntos 11 rebotes 4 asistencias casi Vuelve bien la pelota Tira de 3 Lo botea Hizo 28 puntos por partido En la eliminatoria de Orlando Contra No me acuerdo Contra quién fue Pero hizo 28 puntos por partido Tiró del carro lo que pudo Y sinceramente Pobrecillo Que este Busevich Allí en En el Donde está Vaya Donde está Pobrecillo Pobrecillo Entramos al número 4 Que tenemos a Carl Anthony Towns Año muy malo de su equipo Otra vez más Le ponemos esa cara Porque La cara que tiene que tener Haciendo estos números Y Comiéndose un mojón 26,5 puntos 10,8 rebotes 4,4 asistencias De los pibos que mejor Abre pista De hecho es el mejor Abriendo pista Un 40 y mucho por ciento En triples Este Este año 4,4 asistencias De los mejores pibos También dando asistencias Quizás El único De los que estamos ahí Al nivel De 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 Jokith Jokith Zenbith Quizás el único ¿Vale? ¿Quién sale de la lista? Por cierto Que estuvo el año pasado El 6 Gran decepción El año pasado Fue una gran decepción Margasol Lo pusimos ahí Por avanzadas Porque bueno Se suponía que iba a tener Más espacio Lo tuvo Pero no lo utilizó No le sacó Ventajas Y que directamente Este año Fuera de la lista De los 15 mejores Y bueno Volviendo al tema De Towns Un jugador Que se espera A ver si este año Su equipo Está al nivel Al nivel Que está él ¿No? En número 3 Tenemos a Rudy Gobert Que numéricamente No es que sea La repanocha Aunque también Hay que decir Que no estoy poniendo Estadísticas defensivas Y en trapones Siempre suele ser La máxima élite Y bueno En avanzadas Que os voy a decir Gobert Año tras año Es el mejor pivot Es el mejor jugador En estadística defensiva De la liga Por eso le dan también Los premios De defensor del año Y sus resultados Están ahí Cuando no está en el equipo Los Japs No son mejores Los Japs Se vienen abajo Y cuando está él El equipo es súper competitivo Te puede gustar más Te puede gustar menos Yo no es que Me agrade especialmente Muchas me dicen Bueno No lo acabo de ver Pero Es impepinable Que el resultado Que da Gobert Está ahí Está ahí Y es el top 3 Ahora mismo De la liga El número 2 Bueno Lo que entra a debate ¿No? Joel Embiid 23.12,6 rebotes 3 asistencias En 29 minutos Por cierto Este es quizá el otro Jugador que está Ahí esos niveles Los 3 Pivot que mejor Pasan de la liga Serían quizá Nurkid Gobert Nurkid Joel Embiid Jokid Carlson Y Towns Son un poquito Más flojos Quizá me dejo alguno Pero yo creo que en general Son los mejores pasadores Que hay En esa posición Y bueno Bajada de nivel Considerable El año de antes Hizo 27,5 puntos Por partido En los pre-jones Salió Eso es cierto Joel Embiid Pero Con disminución de minutos Fracaso de Filadelfia Estadísticas avanzadas Lamentables Todos esos puntos Hacen que Joel Embiid Este año Haya sido sobrepasado Por primera vez Creo que por primera vez Desde que hago los tops Siempre Siempre he puesto A Joel Embiid El primero O si no el primero Casi siempre Vamos Porque todavía no estaba O estaba lesionado O por lo que fuera Pero Esta es la primera vez Que lo pierde Y obviamente lo pierde En lugar de El señor Nicola Jokic Que ha hecho 20,9,7,7 Es verdad que jugando Tres minutitos más Que Joel Embiid Pero es que Es una brutalidad O sea Es una barbaridad Lo que genera Este hombre Y también Las avanzadas que tiene Los números que ha hecho Playoff Que han sido 26,25 puntos Por partido Porcentajes tremendos El mejor tirador de 3 Después de Calzone y Towns Como se puede decir De Jokic Ahora mismo Es la referencia interior Es el que ha conseguido Llegar a su equipo Hasta finales de conferencia Hasta que se ha encontrado Con Davis Y con LeBron Y es lo que hay Ahora mismo Jokic es un espectáculo Y parece que Como lo he visto En playoff Esa Delgadez Ese Jokic Thing Pues le viene bien Le ha venido bien Le ha venido bien Quitarse los kilos Y hasta aquí Este top 15 El último top 15 Que quedaba por hacer El de los pivot Hoy recuerdo Ronda de tiro Y bueno Vamos a Vamos a ver Que nos sale En el top 15 Espero que Os Deis like Que compartáis Que le deis al botón De más que irse Y todas esas cositas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego